Un saludo para todos desde Los Dos Laredos Luna, 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 Lunera Que naces en Laredo del lado mexicano Ay Luna, ¡ve y dile que lo quiero! Que sin él yo me muero, si va pa'l otro lado Luna, Lunerita, dile que lo quiero Luna, Lunerita, que sin él me muero Luna, lunerita, dile que lo quiero Luna, lunerita, que sin él me muero Y a gozar con la luna del areno ¡Y lo está! Luna, 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 lunera Que sabes de mis penas y de mis alegrías Dile que espero en la frontera Que seremos felices aquí en la patria mía Luna, lunerita, dile que lo quiero Luna, lunerita, que sin él me muero Luna, lunerita, dile que lo quiero Luna, lunerita, que sin él me muero ¡Ay, ay, ay! Música Música ¡Gracias!